Ellos tienen una misión. Una misión extremadamente importante. Extremadísimamente riesgosa. Para lograrla, activarán todas sus herramientas y serán capaces de llegar lejos. ¡Muy lejos! Porque hacer nuevos amigos puede ser la misión más valiosa de sus vidas. Friendspace. Nueva serie. Lunes 18 de julio, 3.15 de la tarde. En Discovery Kids.